Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, ocho con cuarenta y dos minutos, nos acompaña vía telemática la asambleísta de la bancada de la izquierda democrática, Joana Moreira, que nos acompaña ya en Punto Noticias, primera emisión. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenida, gracias por estar en este espacio de Punto Noticias en Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel. Bienvenida. No la vemos todavía. Pichincha, por el espacio, la oportunidad. Un saludo cordial también a todos los ecuatorianos que nos están escuchando en este momento, a ustedes, queridos periodistas. Gracias nuevamente por la oportunidad de hablar sobre la cocaventura de la Asamblea Nacional y creo que son temas importantes que el país entero debe conocer. Hoy está previsto, asambleísta, gracias por acompañarnos. Está previsto que el Pleno de la Asamblea Nacional trate el juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Ayer conversábamos con la legisladora Plasencia y ella decía que aparentemente hay los votos para la censura del funcionario porque además, dijo ella, hay las causales por las cuales se podría censurar al exministro del Interior. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Usted cree que en efecto va a concluir con la censura política al exministro? Bueno, considero que sí, más también porque se han unificado varios juicios políticos, unos presentados desde la bancada de Pachacuti, otros desde la Revolución Ciudadana, la izquierda democrática. Y en este contexto podríamos decir que existe el apoyo del ripaldo de los partidos políticos que están conformados en la Asamblea Nacional. Faltaría el pronunciamiento, claro, de la bancada social cristiana, que es que faltaría si sacamos, pasamos cuentas, faltaría para saber si existe o no existe esa posibilidad. Pero considero que si hablamos de un contexto, no solamente del paro nacional, el feminicidio de María Belén Bernal, también hablamos de este incumplimiento al momento de garantizarle la seguridad ciudadana. Y estamos claramente, no solamente apoyándonos en una causal, en una acción de un exministro, sino también de varias acciones que desencadenaron que sean tres partidos políticos quienes hoy están presentando juicios políticos, que se han unificado y que por lo tanto tienen sustento que se debe para llevar a términos este juicio político con una censura y destitución. ¿Cómo está, legisladora? Buenos días. A ver, la duda que yo tengo es, y por lo que ocurrió durante la sustanciación de este proceso en la comisión que se creó, ¿Patricio Carrillo va a asistir, ha confirmado su presencia en el Pleno de la Asamblea, o va a ser como ya se ha acostumbrado, por ejemplo, el presidente Lazo, a despreciar estas invitaciones que le hace el Parlamento? Bueno, hay una diferencia, ¿no? Que en este contexto aún ha exigido un juicio político por el presidente Guillermo Lazo y por lo tanto su comparecencia no está exigida como tal dentro de un proceso. Aquí estamos hablando de Carrillo que está y que ya pasó un proceso de juicio político, por lo tanto su presencia era exigida por lo que establece la ley orgánica y por lo tanto en este momento es necesario que él comparezca. Pero quien no tiene argumentos para defenderse o por lo menos para aprobar lo poco, lo mucho que se ha hecho, vamos a tener quizás un atrel vacío en el que no tengamos respuesta por un ministro que ha hecho creer o quiere hacer creer al país entero que lo que le están haciendo es una persecución porque puede ser presidenciable o por su lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Pero queremos que el ciudadano ya no cree esos argumentos, que el ciudadano ya no se deja llevar solamente por lo que escucha de un lado, sino que es muy crítico y ya no quiere que lo encasillen entre el que es narcotráficante y el que no. Entonces cuando hablamos de la inseguridad, porque claro, es complejo cuando nosotros decíamos un inicio, el paro, aunque algunos podemos estar de acuerdo que el solo hecho de la actuación que tuvo la policía bajo el mando de Carrillo era suficiente para una causal de destitución. Hay muchos ciudadanos que quizás o muchos asambleístas que no lo veían como una causal para su destitución, pero cuando sumamos las acciones, por ejemplo, del caso de María Belén Bernal, cuando hablamos del caso de la inseguridad, que todo ciudadano tiene temor de salir a su casa, incluso para ir a la tienda que queda diagonal a su casa, es motivo incluso para que la ciudadanía esté expectante de este juicio político y sepa que los ministros deben responder por cada una de sus acciones u omisiones, que no solamente son funcionarios designados por el presidente Guillermo Lazo para que funjan como autoridades de una cartera del Estado y que lo hagan bien o mal, simplemente son despedidos o renuncian y se van. No, la Asamblea Nacional, el país entero, a través de sus representantes, la ciudadanía, puede exigirle a un ministro y puede también medirlo, decir, ok, tú hiciste un mal trabajo y por un mal trabajo puedes también ser censurado para que por lo menos no puedas hacerle daño al país en el ejercicio de la función pública, en otro cargo similar que es quizás el argumento que usan muchos de gobierno, ¿no? Ya no está diciendo el cargo, por lo tanto, ya no ya no tiene como que el sustento necesario para llevar un juicio político a término, pero yo considero que es un mensaje importante porque al país le estamos diciendo, hey, por ejemplo, no tenías medicinas en los hospitales, está censurada la ministra de salud, a pesar de que ya no estaba en el cargo, porque tiene sus responsabilidades todavía ante el país. Incluso la ley establece, después de un tiempo en el que haya dejado su cargo, aún no es sujeto a un control político. Lo mismo le estamos diciendo a la ciudadanía, pero también le mandamos un mensaje para todos aquellos que quieren aceptar un cargo como este y que no están preparados, saben que no están preparados y aún así aceptan por vanidad o por estar, obviamente, o por tener los beneficios que se requieren. Pero si no haces tu trabajo bien, así sea que renuncies un día antes de que califiquen el juicio político como lo hacen en este periodo, con Guillermo Lazo, aún así vas a tener responsabilidades y ser censurado, que creo que más allá de que muchos de ellos no necesiten el trabajo en la función pública, porque vemos que todos vienen de una zona privilegiada o con sus privilegios, pero aún así la vergüenza de que te han destituido por no hacer bien tu trabajo, creo que también queda en garantía para que en otros gobiernos sepan muy bien que ese funcionario no ejerció sus competencias claramente como lo establece la ley. El legislador Amorario, ¿usted cree que entonces el señor Carrillo va a ser hoy censurado? Yo espero que sí, en política nunca se sabe, en realidad hasta que suceden las cosas, creo que es lo que aprendí estos dos últimos años, pero si hablamos, por ejemplo, como lo decía nuevamente, quizás el Partido Social Cristiano, y lo dijo públicamente, no estaba de acuerdo con que se censure, se destituya al ministro Carrillo por el paro nacional, pero cuando hablamos del caso de María Belén Bernal y el tema de seguridad, creo que su ideología de la protección de la Policía Nacional o el tema que ellos promueven, creo que ya pierde un poco el sentido cuando hablamos de dos temas que son preocupantes y que ellos incluso respaldaron en su momento con un miembro de su partido para formar parte de la comisión que investiga el caso de María Belén Bernal, y cuando hablamos de la inseguridad que se vive, entonces yo creo que ahí deberían pensarlo, no he escuchado sus pronunciamientos, la verdad, yo creo que deberían poner sus votos, pero nuevamente habría que esperar un momento o si ellos dan declaraciones ahora antes que inicie el juicio político. Yo considero que sí, considero que solamente el gobierno, incluso no todos del gobierno, de la bancada del BAN, van a respaldar este juicio político, porque es inminente, o sea, es claro y sobre todo un mensaje para que quien está hoy ejerciendo este cargo sepa que debe brindarle por lo menos seguridad a la ciudadanía para que no pueda ser sujeto a un control político y también una destitución o censura. Ahí, digo, habrá que ver, sí, lo que usted dice, legisladora, el rol que juega el Partido Social Cristiano, porque ellos desde lo sucedido con los hermanos Restrepo parecería que tienen un pacto histórico, con la policía, los del PSC, me refiero. Ahora, si es que Carrillo sale con vida del juicio político, y usted mencionaba hace un momento... ¿Ah? Con vida saldrá. Con vida política, me refiero a vida política, ¿no? Digo que lo van a acribillar en la Asamblea. Bueno, vida política también, ustedes hablaban de María Paula Romo, y la ves ahí en los medios de comunicación nacional todavía, dando cátedra... En política no hay muertos, eso es verdad, en política no hay muertos, pero digamos, a ver, voy a formular mejor mi interrogante, para que no se malinterprete. Si no es censurado, Carrillo, ustedes van a dejarle con mucha vida política a un tipo que, como usted bien dijo hace un momento, tiene aspiraciones presidenciales, y puede convertirse, como lo dijo ayer Iván Sierra, junto a Villavicencio, en uno de los prospectos de bolsonarito que hay acá en el país, que la extrema derecha necesita y quiere, porque ya seguramente para esa extrema derecha, perfiles como Otto Sonnenholzner, Cristina Reyes, el mismo Freyle, pueden resultar muy tibios, y necesitan a alguien que venga con una guadaña, y que no le importe masacrar gente como pasó en octubre y en junio. O sea, a mí tan gracioso no me parece lo que puede suceder hoy en la Asamblea. A ver, yo, a ver, me río porque presidenciable, cualquiera piensa que puede ser presidenciable, ahora que tengan ni siquiera el 1% en las presidenciables ya es muy distinto, y claro, tenemos algunos prospectos que hoy se perfilan como presidenciables, y que incluso algunos medios de comunicación ya sean digitales, o no, también impulsan esas imágenes, o porque crees que tienes, no sé, 500 likes en un tuit que pusiste y ya piensas que es la ciudadanía la que te quiere, te impulsa. Pero se ha hecho un proceso bastante completo, considero, hablamos de tres partidos, por lo menos de izquierda, ¿no? Y en diferentes áreas y aspectos en los que por acción o omisión, Patricio Carrillo ha realizado un claro incumplimiento. Ahora bien, el Partido Socialista tiene que pensarlo con claridad, porque a pesar de que la Policía Nacional, no solamente el Partido Socialista, sino yo creo que siempre le hace como que la fuerza del gobierno, ¿no? Es como que quien puede sostener un régimen o quien no lo puede hacer. Entonces, siempre ha sido un poder político importantísimo, desde siempre, creo yo, y por eso es que también se protegen y tienen ese espíritu del cuerpo de protegerse entre ellos, para poder sostenerse en el poder, en los gobiernos, para poder tener clara afinidad, o cercanamiento a los gobiernos y tener sus beneficios también, claramente. Pero ahora, esperemos que el Partido Socialista, que es quien nos daría los números exactos para destituir, sea que en este momento sea coherente con el país, más allá que con la historia partidista que puedan tener, y puedan decirle al país, ok, el ministro se ha equivocado en esto, en esto, en esto, creo que no, pero hay varias causales de incumplimiento, no solamente una, lo que posibilita que ellos puedan apoyar y respaldar. Ahora, yo no lo vería a Carrillo presidenciales, claro, todo político, así sea, que no sé, que participe, quizás en el menor espacio, en su cantón, tiene aspiraciones presidenciales. Quien no tiene aspiraciones presidenciales, porque claramente no confía mucho en su potencial, o en su capacidad, o en su carrera, pero yo no lo veo a Carrillo, de verdad, lanzándose con vía licencia. Esperemos que no me equivoque en esta, pero tampoco creo que la ciudadanía es tonta, o sea, la ciudadanía sabe muy bien quién le falló cuando más necesitaba, la ciudadanía sabe aún que llora por ese niño que recibió un disparo al aire porque estaban haciendo persecución a un delincuente, sabe muy bien por quienes no podemos caminar libremente por las calles, y nuevamente sabe quién le mandó a reprimir a la ciudadanía cuando protestaba por sus derechos justos en las calles, porque la protesta social es un derecho justo que tenemos todos los ciudadanos cuando nos cansamos de esperar, cuando nos cansamos de que no nos den lo que merecemos, y salimos a las calles a exigir lo que nos corresponde, nada menos lo que nos corresponde. Por lo tanto, claro que yo no le veo al carrera política más allá de lo que pase hoy por hoy, espero que sea censurado para mandar un mensaje claro, y quien ha osado de llamar o de llamarnos delincuentes o narcotraficantes, porque estamos detrás de él, claro, con un discurso del salvador, del único que luche y tal, pero el país lo conoce muy bien, el país sabe, y yo creo que incluso hasta la derecha debería pensárselo muy bien, porque hoy por hoy la derecha como tal representación no tiene, tampoco creo que tenga mucho ese apoyo y respaldo popular más allá de lo que quieran decir en las seccionales, que muchos, es la cara, la imagen, muchos de ellos incluso cuando mencionaban algunas alcaldías o prefecturas, decían, pero si ellos ni siquiera, nunca pusieron una bandera amarilla, o sea, Cristiano es porque sabía que el partido era solamente un vehículo para llegar, pero no era de verdad porque respaldan o porque lo siguen como líderes. Entonces, si quisieran acabar con toda su historia, pondrían personas como estas a liderar las contiendas. Y si no, la izquierda en su momento, esperemos que tenga la oportunidad de reflexionar, sentarse a una mesa y mostrarse como la tercera vía que este país necesita en medio de una crisis de odio que existe en nuestro país, de la polarización, pueda mostrar una carta estadista, que de verdad la apuesta a las grandes mayorías, que conozca el país, que el país sí haya pasado por él, no solamente él por el país, pero que de verdad pueda darle una clara muestra que sí existe una oportunidad para todos nosotros. Asambleísta Moreira, y en otro tema, ¿está avanzando este proceso de investigación en lo político del caso El Gran Padrino o el caso Encuentro? La comisión ha pedido 10 días de ampliación para presentar su informe. ¿Ya hay una posición definida en la izquierda democrática respecto a este caso, o todavía no? ¿Todavía esperan el resultado o la presentación de ese informe? Yo creo que es importante tener el informe en nuestras manos para poder analizarlo y para poder darle una respuesta con sustento a nuestro país. Me parece que una semana atrás nos reunimos por esa invitación que hizo el presidente y nos reunimos en el CEN, que son todos los presidentes, expresidentes, representantes del exterior, y se llegó a la conclusión, incluso de forma unánime, de que el Partido Izquierda Democrática no debía asistir a esta reunión. No porque no creamos en el diálogo, porque nuestro segundo nombre es democrático y por lo tanto nosotros sí creemos que todo se resuelve con base a la democracia, el diálogo, los consensos. Pero cuando un presidente te invita, con horas antes que había un rumor de que iba a desarmar casi todo su gabinete, por lo menos el fundamental, el más cercano a él, es claro de que no tiene por lo menos claridad en qué puntos va a tratar, con qué aspectos o con quiénes vamos a sentarnos a construir una agenda, y te hace una invitación como si fuera de sentarse, tomar el té y hablar sobre la vida y lo que crees, cuando no tienes puntos claros sobre qué vamos a discutir. Yo decía, ok, me gustaría a mí, si uno de los puntos que el presidente quiere discutir es vialidad, porque tiene una deuda con la provincia del Oro, que lamentablemente es una deuda que persigue gobiernos anteriores de la vía, el Oro, Guayaquil, fundamental para nuestros productores, y que está en pésimas condiciones y que nunca se cumplió con ellos, me gustaría que eso sea parte de un diálogo de promesas, de campaña, que hoy tiene que convertirse en una realidad. Pero si no tienes una agenda, puntos, ¿de qué te sientas a dialogar? Y mi mensaje para el presidente también era de que primero se sienta a dialogar con las organizaciones sociales. Con ellos tiene que reconciliarse, con la sociedad civil, con los ciudadanos, antes que con los partidos políticos. Porque hay partidos políticos, no todos, pero lo que van a pedir es una agenda partidista. Ministerios, favores, no sé, un montón de temas de acuerdos que tengan o temas de interés. Pero quien de verdad le pueda dar una agenda país son las organizaciones sociales que han venido luchando durante años y que tienen claramente promesas que hizo en campaña en la segunda vuelta, porque lo vimos con una casi copia y pega de la campaña de Javier Herbas con todas las sociedades haciendo mesas, diálogos, pero se olvidó de ellas y se desconectó. Ahora, en el juicio político, me gustaría revisar mucho. Yo tengo la base de la Constitución y es una Constitución hiperpresidencialista que casi no le deja la maniobra a la Asamblea Nacional para que diga, ok, esto es juicio político por esta causal y vamos con esto, porque aquí la última palabra, o por lo menos para iniciar un juicio político, la va a tener la Corte Constitucional. Y estamos hablando de que todos los argumentos o las pruebas conducen a que Rubén Cherries y Danilo Carrera han estado haciendo y deshaciendo, claro, con funcionarios, incluso hay asambleístas involucrados, en esta trama en la que se han rifado las empresas públicas. Pero la Constitución es sumamente clara. Entonces, cuando a mí me digan por esta causal, con este fundamento, esto lo vamos a llevar al pleno. No porque el presidente Guillermo Lazo tenga aprobación del país, ni de nosotros, pero claramente aquí debemos ser muy técnicos, debemos ser muy legalistas, y si esto tiene que irse a juicio político para la consulta popular, yo creo que la izquierda democrática debería respaldar un pronunciamiento por parte de la Corte para darle vialidad o no. Ese es mi pensamiento personal, de que digan, ok, por esta causal y por estos fundamentos, digamos, ok, hay que respaldarlo y la Corte tiene que pronunciarse. Ahora que la Corte admita o no admita, ya es un tema netamente de competencias de ellos, y ahora que vuelva a la Comisión de Fiscalización, y que la Comisión de Fiscalización tenga los votos, recomiendo, no, porque es un proceso bastante amplio, y lo que nosotros también discutíamos y debatíamos en ese momento es, ¿qué pasaría si el gobierno tuviera mayoría ahora en el CAL? Ni siquiera podría pasar esta solicitud de juicio político a la Corte Constitucional, porque le da la facultad a que el CAL pueda archivarla si considera que no se ha completado. Con una mayoría gobernista en el CAL, lo que pasaría es que no pasaría ni siquiera a la Corte Constitucional. Entonces, si es una Constitución y una ley que blindan muchísimo la posibilidad de un juicio político, no como se dice en medios de comunicación, sino que, llénanos ya la ley, la verdad que cierra muchísimo la posibilidad. Muchísimas gracias Asambleísta por habernos acompañado. Muy amable. Gracias por su apertura. Gracias.